Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, fiel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, fiel canela, que me llegan a desesperar. Gracias.